¡Suscríbete al canal! Apagar el cigarrillo. ¿Por qué lo hiciste? Yo no lo maté, mamá. Pero tú misma lo confesaste. ¿Nadie te obligó? Matarle hubiera sido lo legítimo. Pero como no me permitisteis ni eso, mi única venganza ha sido confesarlo. Aunque fuera mentira. ¿Por qué no lo utilizas, Rebeca? Es por haberme acostado con él. Es por eso. No digas tonterías. No fuiste la única. Entonces. ¿Has visto, se ha notado, Toño? Es la historia de una famosa pianista que tiene una hija muy mediocre. Una historia como la nuestra. Un día la madre va a visitar a la hija ya casada que también es aficionada al piano. Después de comer, la madre le pide que interprete algo para ella. A la hija le da un apuro. Pero ante la insistencia de la madre accede y toca muy nerviosa un preludio de Chopin. Cuando termina, la madre por cumplir le dice que lo ha hecho muy bien. Pero no puede evitar desimitarse al piano ella también para darle algunos consejos. Y no hay nada más humillante para la hija que escuchar aquellos consejos. Porque lo que la madre le está diciendo eres una negada. ¿Cómo te atreves a poner tus dedazos sobre esta partitura tan sublime? ¿Cómo puedes pensar que mi sensibilidad lo va a soportar? Eres demasiado vulgar para imitar uno solo de mis gestos al piano. No has nacido para esto y aunque ensayaras millones de años no conseguiría ser una pálida sombra de lo que yo soy. Tu imitación para mí no es un homenaje sino un insulto. No sé de qué me estás hablando. Me he pasado la vida imitándote. Desde que nos separamos he intentado competir contigo en todo y sin ningún éxito. Solo una vez conseguí ganarte. ¡Una! Con Manuel. Con Manuel perdimos las dos. Sí, pero fui yo quien se casó con él, no tú. Pero tuviste que venir para demostrarme que podías quitármelo si querías. Yo lo sabía, pero tú tenías que demostrármelo. Perdóname, Rebeca. Sé que me he portado muy mal contigo. ¿Pero qué puedo hacer ahora? Ahora solo puedes escucharme. Tu días. Desde pequeña solo fui una molestia para ti. Pero a pesar de mi significancia yo me esforcé por serte útil. Porque te adoraba. ¿Te acuerdas del día en que Alberto murió? Sí, claro. Estuvisteis discutiendo. Yo soy. Te tenía acorralada. Y solo había una solución para que Alberto te dejara en paz. Yo sabía que él tomaba pastillas para estar despierto y pastillas para dormir. Entré en vuestro cuarto de baño y cambié las pastillas de frasco. Rebeca, ¿estás ahí? Sí, sí, un momentito. Por eso se durmió mientras conducía. Si yo no llego a matarle, él no te habría concedido el divorcio. Y tú no habrías vuelto a cantar, ni a hacer películas, ni a amar. Yo solo quería que fueras dueña de tu vida. Y tú me prometiste que la disfrutaríamos juntas, que nunca nos separaríamos, pero no cumpliste tu promesa. Y eso creo que nunca te lo perdonaré.